Cómo están ustedes? Bueno, hoy es un día muy difícil para mí y creo que para todos los que hacemos Prensa Alternativa y nos hemos mantenido así. La verdad que ha sido impactante levantarme con esta noticia desde horas de la mañana y luego por horas de la tarde enterarme de otra noticia igual y triste. Quiero decirles que todas las personas que luchan mañana, tarde y noche, que jamás dejaron de salir a las calles contra esta dictadura, son personas a las que por el mismo trabajo de información y por la misma acción de activista he tenido el honor de conocer junto a muchos hermanos y hermanas. Hoy me levanté y con una noticia que para mí realmente me conmocionó mucho, no? No me lo esperaba. Rudy es un chico joven, un chico de veintitantos años, no? Y la verdad que no me lo esperaba. Tenemos mucho que agradecerle a Rudy porque Rudy no solamente era el desactivador de bombas, sino que también iba cuando hacíamos las plantones en la Junta Nacional de Justicia. Ahí estuvo también apoyándonos. Era un joven que quería cambiar el Perú, que tenía todo el derecho de hacerlo, que de luchar por eso. En la otra contraparte tenemos a nuestra querida Aida Arón. Una mujer valiente, madre, cuatro hijos, que también salía a las calles con su bandera en mano y que llegaba cansada a la Plaza San Martín junto a todos nosotros. Y que se sentaba ahí a conversar. Una mujer muy humilde, pero también muy enérgica, muy valiente. Yo estoy muy preocupada porque estas dos personas tan valientes y tan queridas han fallecido por enfermedades al pulmón. Un seguidor me escribe y me habla de las bombas lagrimógenas. Y la verdad que yo me puse a investigar, ¿no? He estado buscando todas las bombas lagrimógenas y hace muy poco ha salido un informe acá en España sobre los riesgos de las bombas lagrimógenas. Los daños que afectan, ¿no? Y sí, la bomba lagrimógena, cuando estás muy expuesto en repetidas ocasiones, te ocasionan daño a los pulmones. Y te ocasionan daño a los pulmones. Y si pruebes las cosas, tienes un pequeño problemilla en el pulmón o en el sistema respiratorio, pues te lo puede agravar, ¿no? Recordemos que los dos fueron detenidos. Yo he querido poner esta imagen donde miren cómo esos dos policías llevan a la hermana Aida. Y en la otra imagen, otros dos policías llevan al hermano Rudy. O sea, yo creo que eso representa la lucha, ¿no? La lucha del pueblo. Dos luchadores más víctimas de esta dictadura porque el sistema de salud mediocre que tiene, inservible que tiene esta dictadura, tampoco les dio las oportunidades que de vida que ellos debieron tener, ¿no? En muchas ocasiones ustedes habrán visto que se compartía, ¿no? El pedido, hasta ahorita tengo el video de la hermana Aida, donde ella decía que todavía sigo, Dios no quiere que me vaya, ¿no? Y pedí el apoyo. Así mismo lo hacía Rudy. Creo, leí en uno de los comentarios a alguien que puso y dijo, no es tiempo de arrepentimiento. Y yo creo que sí, yo creo que debemos arrepentirnos de haber podido apoyar más a estos hermanos cuando nos necesitaban más, viralizar sus videos, compartirlos por todos lados, así no ustedes o yo no podamos apoyar económicamente, pero por todos lados. En vez de estar compartiendo difamaciones, calumnias, ¿no? O sea, yo me pongo, te digo, en muchos grupos de WhatsApp se han preocupado más en postear mi nombre cuando deberían haber posteado, ¿no? A estos dos hermanos que necesitaban nuestro apoyo. Desde aquí yo hago un llamado a todos los hermanos que de repente están pasando por momentos difíciles, no se queden callados, por favor, comuníquense, busquen apoyo en los que realmente sabemos lo que es la lucha. Nosotros hemos apoyado a tantas personas sin tomarnos una foto detrás de cámara y yo sigo haciendo todo el esfuerzo del mundo, todo el esfuerzo del mundo, porque creo que eso es lo correcto, eso es lo que está bien, ¿no? Ahí lo tengo. Entonces, este, eso es algo para que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿no? Compartir, cuando una persona pide apoyo es porque verdaderamente lo necesita. A mí sí me ha chocado bastante, porque es un chico muy joven, porque lo conocía, a la hermana también, y la verdad que tú no te imaginas, ¿no? La hermana Aida pertenecía al grupo de la CONUL. Espero que la CONUL la rinda un homenaje póstumo a una gran, gran activista social, luchadora, guerrera, que se expresaba muy bien escuchar a la hermana Aida manifestarse contra esta dictadura. Era un honor, incansable. Entonces, espero que se le rinde el homenaje que realmente merece, ¿no? Igual al hermano Rudy. El hermano Rudy, lo más terrible que pasó fue, y que yo considero que fue un soplo, bueno, ahora ya viendo las cosas, ya la perspectiva de lejos, ¿no? Que alguien, bueno, desde ahí ya habían infiltrado, por lo visto. Porque el hermano Rudy, que el 17 de septiembre, hizo la Coordinadora de Derechos Humanos, Nacional de Derechos Humanos, con la CONUL. Es ahí donde vamos muchos a apoyar. Y se venía desde, uf, desde lejos, desde más arriba de la avenida de Equipa, no sé qué cuadra, hasta el Palacio de Justicia, marchando. Durante toda esa marcha, yo les digo de que Jenny Dado, la coordinadora, la jefa de todos ellos, de esa ONG, ¿no? Se comportó peor que una chavacana, ¿no? No quería estar cerca a ella de los hermanos de provincia, pero los que seguían aquí, en Plaza San Martín, que venían y todo. No, no quería, ni de los hermanos castillistas. O sea, para ella sí podía estar al lado de las banderas moradas, del Partido Morado, de Juntos por el Perú, o de Patria Roja, o del Partido Comunista, pero del pueblo que llevaba las banderas de castillo, o una bandera contra Fujimori, no. Le dio la pataleta, ya entrando, me acuerdo, a Wilson, que no avanzaba la marcha. Y yo me acerco y le hablo. Y la veo que se pone así, toda malcriada, ¿no? Toda, no, ahí en los videos está toda, no sé, de verdad que yo me sorprendí de ver su actitud. Es en esa marcha cuando se llega al Palacio de Justicia, cuando yo veo el desprecio que esa mujer siente por todos los que comemos, creo, en carretillas, ¿no? Y a ella, pues, no le gusta. Cuando veo que llega y toda la prensa nacional, qué casualidad que a ella si la entrevistaban, se pusieron a hablar. Entonces, había un hermano que estaba con su bandera, el Tahuantinsuyo, y ella, su gente de ella, que parecían matones, ya no eran los que, ay, hermano, somos de la lucha. O sea, no, 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 ya eran otra cosa, ¿no? Ya cuando demuestran su verdadera cara, ¿no? Y le decían al hermano que saque la bandera del Tahuantinsuyo, que saque. Entonces, a mí me indignó eso cuando yo lo vi. Entonces, yo recuerdo que apagué la cámara, no seguí transmitiendo por su conferencia que ella estaba dando con su grupito. Y cuando terminó, esperé que termine todo y me la acerqué a ella. Ella tenía su megáfono, que ya dio por concluido todo. Le saqué en su megáfono y le dije ahí a la cara, hipócrita, falsa. Desprezcas al pueblo, al pueblo que sigue en las calles. Eso es lo que eres tú y vienes a hablar acá de unidad. Ni siquiera se acercó a saludar a todos los hermanos que estaban esperando en Palacio de Justicia. Estaba totalmente indignada yo. Su gente se puso ahí y los hermanos también apoyaron a mí. Me decían, ya, Luz. Yo le decía, no, es que le voy a decir a estas verdades. Yo no llevé cámara, ¿eh? No me interesaba grabar eso. Yo quería que ella sepa todas sus verdades. La siguiente marcha, por eso estuvo ahí en la cola, parada escondida. Porque me da cólera el uso que usan con el pueblo, ¿no? Porque usan al pueblo. Dicen, ay, no, no somos caviares. Claro que son caviares. ¿Por qué? Porque ustedes se hacen los que son del pueblo, pero cuando están al lado del pueblo que suda, que corre, que lucha y que quiere, pues, a Castillo, que quiere el Tahuantinsuyo, que quiere lo que ustedes no quieren, simplemente lo desprecian. Bueno, ya con la indignación que tenían, me acuerdo que me senté más allá a contarles esto que les estoy contando. Y me puse a hacer un video. De ahí apagué la cámara. O sea, acabó la batería. No, apagué, creo. Algo pasó, no recuerdo bien. Pero sé que vino unas hermanas que estaban grabando todo y dijeron, han cogido a Pavel. Y yo estaba sentada, cansadísima. Ahí, ustedes no se imaginan cómo me dolían los pies, las piernas. Cómo me dolían. Tenía un dolor que ya me venía quejando y además de la hernia. Y han agarrado a Pavel. Y yo me acuerdo que me levanto con todo, a Pavel, no. Y fue, me paré porque él ya estaba con un pedido, pues, ya estaban, que lo estaban investigando. Y me paré desesperada. Y cuando llego y empiezo a grabar todo, me dicen, no, Luz, no es Pavel, es un joven. ¿Quién es? Es Rudy. Rudy. La mayoría nos conocemos por cara y yo particularmente a todos y cada uno les pongo un apelativo de cariño, ¿no? Yo digo, el flaco, el chino, este, oye, Chato Pierín, ¿no? La chamana y así, ¿no? La guerrera y así. Entonces, nos fuimos allá, pues, a Cotabambas. Los policías empezaron a salir para tener más detenidos. Cuando ahí nos enteramos que era Rudy, ¿no? Los organizadores, que justo eran también la CONUL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ni uno. Con sus compañeros de Rudy, que estaban ahí del grupo Boyca. Estábamos que le escribíamos. Y yo me acuerdo que tenía poca batería y decía, no importa, con este poquito, hablar abogados, abogados. ¿Se creen? Por eso ustedes, si buscan el 17 de septiembre, van a ver que ahí salgo yo, ¿no? Pidiendo abogados y de ahí nos vamos donde está la carceleta, o sea, para adentro, ¿no? Porque de ahí él nos podía escuchar y le empezamos a arrengar a que no estaba solo. Rudy, no estás solo. Estamos aquí. Rudy, escucha que esto. Ya, este abogado. Empezamos a arrengar, arrengar, arrengar. Hasta que la policía nos votó. Porque nosotros sabemos lo importante que es eso. Nos fuimos y ahí también van a ver el video que cuando nos vamos está Toma en la calle, Michael informa, las hermanas de las Poleras Rojas, las hermanas autoconvocadas y castillistas están ahí, ¿no? Se quedaron hasta el final. Y sus compañeros se quedaron ya, este, terminando de hablar con el abogado porque ya se había acabado todo. Al otro día lo pasaban con asuntos sociales y organizamos un plantón con ellos también para ir a darle el apoyo. Y la verdad que me da mucho sentimiento porque no es justo, no es justo que la gente, bueno, la gente que lucha por un país diferente no se esté dejando y esta dictadura todavía no acaba, ¿no? Entonces, yo desde aquí, primero quiero pedirle a todos los hermanos que si tienen algún problema respiratorio o lo que sea, por favor, vayan al médico, háganse ver. A los que hemos estado expuestos repetitivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, he quedado con la voz que ustedes ven que no y que cada cierto tiempo vuelven un poco los broncos, pero háganse ver y sobre todo, yo sé lo difícil que es para un luchador social sentirse mal, no tener los recursos y la situación tan crítica que está, pero escriban a los medios de prensa alternativa. Nosotros tenemos la obligación de poner su ayuda. Nosotros tenemos la obligación, sobre todo aquellos medios que nacieron a partir de la lucha contra esta dictadura. No, con mucha más razón tienen. De mi parte yo haré todo lo posible por seguir informando. Yo le he pedido a una amistad muy cercana de la familia de Aida que por favor me consiga el número de teléfono de alguien de su familia porque ella tiene cuatro hijitos para que la puedan apoyar, ¿no? Entonces haré un flyer para que, si es que me dan el consentimiento con el número de la persona, ¿no? Para que directamente el apoyo llegue a una de sus hijas, a algún familiar, ¿no? Que ellos decían. Es muy triste, es muy lamentable, de verdad, perder a hermanos de lucha. Porque es que son tu familia. Y yo siento como si estuviera conversando con ellos. Recuerdo una vez que fuimos a compartir. Estaba Rudy, éramos un montón. Y yo también que me meto, como les digo, en cada cosa. Yo digo, vamos, vamos, vamos todos, vamos todos. Y me acuerdo que una hermana me dice, Luz, tú dices, vamos todos, pero ¿cómo? No te preocupes. Le digo, ya, ahí vemos, hijo. Ponemos un poquito ya. Además, qué sé yo. Siempre yo confiaba en el apoyo que dan a Quinto Poder. Yo decía, no, si a mí me ya pean, pues ya, yo puedo gastar. Y ya está. Y fuimos, ¿no? Éramos un montón, un montón. Y me acuerdo que él estaba justo debatiendo con una hermana. Y yo agarro y los miro, pues, que estaban debatiendo. Y ustedes saben, cuando no habia política, le digo a los dos, ya, paren, ya. Por hoy hemos luchado más que suficiente. Coman tranquilos, le digo. Que del odio al amor, creo que dije, hay un paso por si acceder. Y empecé a pedir, ¿no? Y ya empezaron los hermanos ahí, este, mis, más se dio pésame cuando lo hicieron para su familia. Hoy se va a hacer la vigilia en Plaza San Martín, pero de ahí las hermanas van a ir al velorio. A la hermana Ida la van a velar en Lurín. Yo también espero que puedan ir, ¿no? Que puedan ir y que se pueda. Yo quiero pedirle un favor muy grande a alguien que esté cerca de Lurín, ¿no? Cerca de Lurín por Conchán, según me dicen. Yo quiero mandarle un arreglo floral a la hermana Ida. Yo voy a hacer todo el esfuerzo. Necesito solamente que alguien que viva por ahí me haga el favor de, este, comprarlo y de mandarlo a su domicilio. Se los voy a agradecer eternamente, ¿no? No se preocupen, yo les voy a yapear, pero por favor, háganme ese favor, porque no sé si las hermanas van a poder llegar a tiempo. Y no quiero que ninguno de los dos se vaya sin un arreglo del quinto poder de las hermanas de las poleras rojas y de los basalas. No quiero. Hoy día, pues, ha sido un día muy difícil para mí. También eso fue la pérdida de un amigo al que estimaba mucho y que es hermano de una persona también a la que quiero mucho y que sé que le está pasando mal, ¿no? La verdad que no podía creer que fue así, ¿no? No, fue a... Y no, no podía creerlo. De verdad. Este día es muy terrible para mí. Por eso les pido, por favor, este, a todos los que puedan acompañar al velorio de la hermana Aida. Hola, al velorio del hermano Rudy, vaya. A todos los que están apoyando la vigilia, que se escuche y que retumbe en Plaza San Martín el nombre de los hermanos con la frase que caracteriza las despedidas que se dan a los luchadores, a los grandes guerreros, ¿no? Cuando un luchador muere, nunca muere. Cuando una mujer activista muere, nunca muere. Cuando un joven combativo muere, nunca muere. Aida, Aarón, presente. Rudy Peña, presente. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Y en el cielo ya tenemos a dos ángeles más que estarán luchando junto a todos nuestros hermanos víctimas de esta dictadura. Esta dictadura suma dos víctimas más. Porque quizás sus enfermedades de ellos no se hubieran dado si es que ellos no hubieran tenido que estar en las calles y hubieran estado haciendo sus vidas como todos. Pero salir a las calles es una decisión de amor al país, de amor a tu patria, de amor a todos aquellos que están lejos, a todos los que más necesitan, ¿no? Es querer buscar un mundo mejor, un... Es querer tener justicia, tener progreso, tener bienestar. Por eso... Por eso es que yo los admiro. Y por eso es que es mi dolor. Y por eso es que es esa lucha que ellos tuvieron contra esta dictadura no puede parar. Y el día que ya en cualquier momento se da, cae esta dictadura, va a ser el día más feliz de la vida de millones de peruanos. Porque nos están quitando mucho. Nos están quitando vidas. A las que hagamos lo que hagamos, nos tumbemos mil veces esta dictadura. Jamás vamos a poder traernos de nuevo junto a sus familias o junto a nosotros. Ningún pueblo se merece tanta miseria humana como estamos pasando nosotros en nuestro país. Ninguno. Los peruanos no debemos de salir de nuestro país para buscar progreso en bienestar. Los peruanos no debemos morir ni asesinados, ni por balas, ni asesinados por el sistema. Solo por salir a las calles a manifestarse. No. Así que desde aquí les quiero pedir que entiendan. Hay muchas cosas que informar. Pero no estoy en mi mejor momento. Y se los digo de corazón. Les voy a informar lo que viene pasando. Que me ponga un poquito mejor. Porque yo en estas cosas sí soy muy sensible. Porque estamos hablando de vidas humanas. Y sobre todo cuando ha habido mucha injusticia. ¿No? Por eso cuando veas que alguien pide ayuda, no te preocupes en cuanto vas a donar. Apóyalo. De sol en sol se puede hacer mucho. De verdad que sí. Recuérdenlo. Recuérdenlo siempre. No regales tu dinero a oportunistas, convenidos que te cobran hasta el pasaje para irte. No. Ayuda realmente a la gente que lucha. De verdad que sí. Esa es la gente que vale la pena. Siempre. Todo lo que está pasando en esta dictadura es solamente el fin que cada día está más cerca para ellos. Lastimosamente hoy es un día que nosotros tenemos que despedir a nuestras hermanas y continuar la lucha hasta que se logre. No falta mucho, no falta nada. Solamente les puedo decir que están sonando trompetas de que puede haber hasta un golpe de estado militar. Y me encantaría que fuera uno como Velasco. He de suponer que es del lado bueno. Porque del lado malo, no. Porque todos esos están con la dictadura, no. La situación ya no va para más y se vienen muchas, muchas, muchas cosas. Yo les prometo que el siguiente programa, en honor a Rudy, en honor a Aida, voy a hacer un súper programa para todos ustedes. Hoy, quiero compartir el mismo dolor y vivir el mismo duelo que están viviendo todos los hermanos luchadores, activistas, que hemos convivido, hemos luchado en las calles, hemos caminado, hemos informado en Plaza San Martín, en Miraflores y en todo lugar donde había lucha social. Comiserías, comiserías, hospitales, así que espero me entiendan, de verdad que sí. Y yo voy a decir los nombres de ellos y voy a decir la frase y tú la completas en los comentarios. Cuando un luchador muere, Aida Aroni, Rudy Peña, ahora, hoy y siempre, los llevaremos en nuestros corazones. Y cada vez que las hermanas luchan, que salgan, cada vez que se grite, Fujimori nunca más, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. Y el día que caiga esta dictadura, todos ellos serán los más recordados. Gracias por todo y más. Y mil disculpas y mil perdones. Si no pudimos hacer más, mucho más por ustedes. Muchísimas gracias a todos. Compartan por favor y ya saben, recuerden, vamos a unirnos todos en oración por ellos y para darle fortaleza a la familia. Si se puede, señores, si se puede. Vamos a unirnos para que toda esa energía positiva cubre un manto protector a la familia, a los padres de Rudy, a los padres de Aida, a los hijos de Aida, a toda la familia. Porque hoy más que nunca lo necesitan. Una lluvia y bendiciones. Seguimos, señores. Bendiciones. Ya saben, recuerden, ayudemos. Y si eres un chavo social, no te quedes callado. Y si necesitas ayuda, no te quedes callado. Siempre habrá alguien que te escuche. Y sobre todo a los que siempre han gastado en las calles. Directamente a todas las prensas alternativas. Y si alguna prensa alternativa no los quiere apoyar en poner su pedido de ayuda o de apoyo, pues me avisan a mí. Y hacemos famosa a esa prensa alternativa que no quiera apoyar a las personas. Los quiero mucho. Compartan todo el apoyo que necesiten las personas. Esa es la prioridad en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales. Aida y Rudy, presentes. Siempre presentes. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!